Bienvenidos a Misión Potible nuevamente desde casita, porque cuando nos cuidamos, los cuidamos a ustedes. Hoy nuevamente llevándoles todos los detalles, todos esos sueños hechos realidad por nuestros emprendedores. Y es que en Telemedellín hicimos un esfuerzo muy, muy, muy grande para tener este espacio dedicado para nuestros emprendedores y, por supuesto, también para todos los compradores que se pueden aprovechar de todas esas oportunidades y esas promociones que nos dan nuestros emprendedores. En este momento vamos a darle la bienvenida a nuestro padrino el día de hoy. ¿Qué tan importante se han convertido esas ventas en la línea o, digamos, en la web? Y precisamente para hablarnos del e-commerce, se encuentra con nosotros Alejandro. Alejandro, bienvenido. Hola, Daniela. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y claro que sí, hoy con toda seguridad vamos a hablar de varios temas interesantes con respecto a todo lo que tiene que ver con e-commerce y marketing digital. Bueno, vamos entonces también, Alejandro, a saludar, por supuesto, a ese primer emprendedor, a ese primer luchador, porque los emprendedores hoy en día somos luchadores, guerreros, que no vamos a desfallecer y que hoy estamos diciéndole al COVID, no nos vas a vencer y vamos a seguir vendiendo nuestros productos. Bienvenido, Pablo. Hola, muy buenos días. Encantado, maravillado de estar compartiendo esta mañana con ustedes. Y lo que dice Dani es totalmente cierto, es una lucha, una dedicación constante por sacar nuestro sueño y nuestra idea adelante y no dejarnos como ganar la batalla por esta situación que estamos viviendo actualmente. Bueno, contemos entonces un poquito y pongamos en contexto a los televidentes de qué se trata tu emprendimiento. Claro que sí, Daniela. Bueno, mi emprendimiento está basado en realizar proyectos decorativos y para el hogar todos son elaborados a mano a partir de una técnica artesanal que es el macramé. O sea, tenemos un montón, un portafolio muy amplio de proyectos decorativos para el hogar, desde portamateros, cojines y nuestros favoritos, que son los tapices decorativos para el hogar. Pablo, somos jóvenes y como jóvenes comprendemos la importancia del Internet no solamente durante esta época, sino que desde antes comprendíamos que el Internet era un gran aliado para vender nuestros productos o para llegarle a nuestro público objetivo. Si bien la cuarentena nos llevó a nuestras casas y nos obligó a convertir la web en la herramienta principal para las ventas, ya sabemos que de pronto usas alguna forma para vender tus productos en la web. Claro que sí, yo creo que toda esta situación que estamos viviendo actualmente nos ayudó como a replantearnos, a reinventarnos y migrar de todo el ámbito físico tradicional a migrar a un ámbito digital. Y yo diría que en este momento mi mayor aliado son las redes sociales y todo lo que tiene que ver con el campo digital. Diría que es mi mayor herramienta en este momento para que las demás personas puedan conocer todo lo que es un emprendimiento. Entonces diría que es 100 de 100 con todo lo que es tema digital y redes sociales, o sea, son el aliado perfecto. Porque ahora pues el emprendimiento, las marcas que no tengan como una visibilidad en el ámbito digital, digamos que están perdiendo como visibilidad y una oportunidad diferente, innovadora, de mostrar todos sus productos o proyectos. Y es que precisamente hoy con nuestro padrino Alejandro vamos a hablar sobre el e-commerce. ¿Qué es el e-commerce? ¿Por qué se ha convertido en tan importante para nosotros como emprendedores? Aquí vamos a ver entonces el primer gráfico que tenemos preparado para ustedes contándoles la importancia del e-commerce. ¿Por qué el e-commerce para el crecimiento de las empresas es cada vez un requisito mayor? En los últimos años las empresas se han decidido implementar un e-commerce, han experimentado un mayor crecimiento de sus ventas. Una de las principales causas por las que el comercio electrónico ha incrementado el número de ventas y compras online es ganancias a la información detallada de catálogos y productos. Alejandro, y es que precisamente hablemos sobre la diferencia entre usar una red social y realizar una buena gestión del e-commerce. Bueno, Daniela, hay varias diferencias con respecto a este tema. Es muy importante entender que cuando los emprendedores empiezan a incursionar en el mundo digital, tienen en su mente que esto se trata solamente de empezar a hacer publicidad y hacer posts en redes sociales y efectivamente se han vuelto muy poderosas. Pero a veces es necesario retroceder un poco y volver a lo básico, hacia los conceptos del marketing y poder entender que si reconoces y entiendes muy bien quién es tu cliente, lo aprendes a identificar desde el comienzo, de saber cómo hacer una buena segmentación, cómo conocer cuál es el momento de compra de ese cliente y varios otros temas que más adelante podemos tocar, es en donde empiezas a encontrar cuáles son esas diferencias que hay en realidad entre hacer una estrategia por redes sociales y tener comercio electrónico. Son absolutamente complementarias. Una empresa que en este momento o cualquier emprendimiento que quiera empezar debe tener en cuenta que se debe apoyar en las dos. El comercio electrónico es transacciones, compras directamente a través de la Internet, para lo cual hay muchas herramientas, algunas incluso sin tener que pagar, otras que te exigen algunos pagos mínimos, pero que están al alcance de todo. Simplemente es perder un poco el miedo, empezar a incursionar y tener en cuenta lo que les acabo de decir, volver a lo básico, hacer una buena segmentación del cliente y tener en cuenta que nuestra estrategia no puede ser estar en redes sociales. Nuestra estrategia tiene que ser cuál es nuestra propuesta de valor para poder aprovechar esos canales de comunicación. Bueno, ahí está entonces la recomendación del padrino. Vamos a volver entonces con Pablo para que nos cuente a detalle. Y es que el macramé durante estos días se ha convertido como en esa técnica o digamos en esa decoración importante de nuestros hogares, porque además de tener sus detalles bonitos, tiene esa forma artesanal o ese valor agregado de que es un tema artesanal totalmente hecho a mano. Pablo, cuéntanos de cómo es la elaboración, cómo es el proceso, porque sabemos que es un trabajo que lleva horas de detalle, de dedicación. Entonces, ¿cómo ha sido la elaboración de estos capizos, de los proyectos que realizamos? Bueno, Dani, recordando un poco lo que decías, digamos que toda esa ola del macramé por lo que estamos viviendo actualmente, nos ha permitido muchísimo regalarnos más tiempo con nosotros y todo el tema de lo orgánico y de lo natural nos ha obligado, que nos ha obligado lo que estamos viviendo, nos ha llevado como a reconectarnos como lo que somos realmente nosotros, como parar un momento y buscar nuestras raíces, buscar nuestros orígenes. Y eso es lo que nos brinda a nosotros el macramé, porque cada nudo de estos que ven acá es totalmente hecho a mano. Entonces, eso es lo que nos brinda el macramé, una conexión con lo que nosotros somos, con nuestro interior y plasmarlo en un ámbito físico en todos los proyectos que nosotros realizamos. Entonces, todas estas piezas, porque son piezas textiles, se convierten en un textil, porque es una extensión elaborada a partir de nudos, todo se hace con una fibra que es independiente y estas fibras las entrelazamos unas con otras, las anudamos y es cuando ya formamos las piezas textiles y todo, como les contaba, es 100% hecho a mano. Contemos entonces un poquito de los proyectos que tienes, porque ahorita nos mostraban los estilos que estás manejando, mostrémosle un poquito a los televidentes de cuáles son esas formas, esos estilos que ahora Pablo, a través de Asidio, está ofreciéndole a todos los compradores. Claro que sí, el macramé tiene un portafolio súper amplio, súper amplio, súper nutrido de todo lo que nosotros podemos brindarle a nuestro hogar, con este efecto cálido, con la magia que nos brinda el macramé, es lo que yo les digo tanto, y tenemos infinidad, por ejemplo, tenemos cojines, todo esto es elaborado en macramé, tenemos cojines. ¿Cuál es el precio, por ejemplo, del cojín? Este cojín tiene un valor de 120 mil pesos. De acuerdo. Listo, este es un cojín, tenemos este que es un tapiz de pared, es un poco ya más pequeño, unidad para una columna, o un rinconcito de nuestro hogar que lo queramos volver súper cálido, y un complemento súper importante y súper chévere para todo lo que viene a ser con macramé, son las plantas. Entonces, acá tenemos este portamatero triple, este es de pared. Para todos los televidentes que se ven en nuestro programa anterior, que se llama Tu Parque, Tu Casa, nuestra compañera Manuela Cérez tiene uno, y pues todos nuestros televidentes viven preguntándole dónde comprar, pues aquí tenemos una opción. Acá tienen una opción súper chévere, súper válida, para que le demos ese toque mágico y cálido a nuestros hogares, porque eso es lo que hace el macramé en el hogar, darle un toque, un aporte muy cálido. Por acá les quiero enseñar un proyecto que es muchísimo más grande, es de un metro de ancho por aproximadamente un metro treinta y cinco de largo. ¡Guau! Pablo, ¿cuánto te demoras haciendo, por ejemplo, este tapiz? Porque si hablamos de un precio, hablamos también de la dedicación y de ese valor agregado, que sería entonces el tiempo que le dedicas a que cada nudo quede perfecto. ¿Cuánto te demoras en hacer, por ejemplo, este tapiz de un metro y medio, metro veinte? Bueno, Daniela, detrás de esta pieza, que ustedes ven la pieza ya terminada, que es la pieza textil, hay un proceso muy, muy grande detrás, y no es solo hacerle el nudo, sino todo el proceso relacionado con el diseño. Porque entonces digamos que hay unos patrones en el macramé, nosotros los podemos mezclar, unir, para crear propuestas muy únicas. Entonces digamos que teniendo en cuenta el proceso de diseño y el proceso de ejecución del proyecto, puede ser aproximadamente entre tres semanas, tres semanas y medio. Pablo, ¿cuáles son esos descuentos para nuestros televidentes que dicen quiero tener ese tapiz ya en mi casa? ¿Cuál es ese descuento que Asirio tiene preparado para nosotros? Bueno, tenemos un descuento súper especial a todas las personas que lleguen, sea por nuestro Instagram y por nuestro WhatsApp, que digan que vienen de Misión Imposible y van a obtener... ¡Posible! ¡Posible! Es una Misión Posible, no Imposible, señor. De Misión Posible, esos son los nervios de estar en vivo. De Misión Posible van a obtener un 10% de descuento en todo lo que son proyectos terminados y nosotros también tenemos un hijito que creamos para las personas que no quieren obtener los proyectos terminados, sino un taller y entonces en los talleres van a obtener un 5% de descuento y en proyectos terminados un 10% de descuento. Bueno, y aquí está la contribución que nos da Asirio. Si ustedes se quieren ganar esto, ahorita les vamos a dar parte de la frase con la cual ustedes van a poder participar en nuestro concurso en las redes de arroba.com. de Telemedellín, porque cerca de seis marcas se unieron para armar toda una enceta. Esta es la contribución que nos hacen. Entonces, Pablo, si ustedes lo quieren tener, tienen que estar supertenientes de las redes sociales de Telemedellín. Y por supuesto, en nuestro programa, porque ahorita les vamos a dar la primera parte de la frase que ustedes tienen que completar a partir de esa semana para poder ganar esta enceta. Pablo, para mí es un placer poder compartir contigo, decir, si es una misión posible, si es una misión posible, es un compromiso de todos. ¿Cuál es ese mensaje para todos los emprendedores que hoy de pronto tienen la incertidumbre de volvemos a la cuarentena, no volvemos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es ese mensaje? Yo diría que lo más importante y aplica para todos los campos, no solamente el artista, es que primero todo lo hagan desde la honestidad y desde el amor, porque si nosotros la labor que hacemos o el trabajo que hacemos lo hacemos desde el amor, no vamos a sentir que estamos trabajando, porque todo, si lo hacemos desde el amor, la retribución va a llegar sola, entonces ese es como el mensaje más importante, hacer todo, todo, todo desde el amor, porque si todo se construye desde el amor, créanme que va a tener frutos, entonces ese es mi mensaje, todo va a serlo desde el amor. Pablo, para todas estas personas que me están escribiendo, que las redes sociales, que les recordemos las redes sociales, pues aquí les vamos a mostrar el Instagram de la compañía o de la empresa, el emprendimiento de Pablo, que es Asirio, vamos a ver entonces por aquí tu Instagram para que todas las personas se puedan conectar, puedan entonces ir a conocer un poquito sobre todos los proyectos que vendes en estos momentos, vemos entonces aquí las redes sociales, recordemos cómo te encuentran en Instagram. Bueno, en Instagram estamos como arrobaasirio.macramé02, en Facebook también aparecemos de la misma forma, Asirio Macramé, y ya nuestra línea de WhatsApp, que es 310-529-9532, por allá tenemos las puertas abiertas para todos. Yo por aquí también sigo de Macramé, que lo hice en la cuarentena, lo hice, mejor dicho, yo me gasté dos meses haciéndolo, un tema de amor, de dedicación. Pablo, muchísimas gracias. Bueno, llegamos al momento de realizar una pausa aquí en Misión Posible, pero ustedes no se desconecten, porque les vamos a mostrar los detalles de esta ancheta que tenemos preparada por premiar la fidelidad de nuestros televidentes, así que este es el momento de una pausa, pero ya regresamos. Estás viendo Misión Posible. Bueno, y continuamos aquí en Misión Posible. Sí, es una misión posible reactivar nuestra economía, reactivar la economía de nuestra ciudad. De corazón se los decimos. Telemedellín, nuestra familia Telemedellín está comprometida con ustedes, nuestros emprendedores, nuestros luchadores, nuestros soñadores, porque ustedes son los que contagian esas ganas de seguir. Y es que precisamente hablando del e-commerce, quiero hablar con nuestro padrino sobre cuáles son esas recomendaciones que le damos a todos nuestros emprendedores para volver atractivas sus cuentas, volver atractivos cada uno de sus emprendimientos en la web, para así lograr cautivar a los compradores y que sea una compra efectiva. Ok. Daniela, quiero darles básicamente tres tips bien importantes para hacer más atractiva tu marca en internet. Uno, ya había hablado un poco de eso, pero quiero ser muy reiterativo en contar con una propuesta de valor, con algo que te diferencie de la competencia, eso es muy importante, y plantearlo o plasmarlo en un plan de marketing. Segundo, procura que todos los contenidos que estés poniendo en tus redes sociales sean propios, tus propias fotografías, tus propios videos, tus propios podcasts, todo sea contenido realizado por ti mismo, por tu propia marca. No hay nada que le guste más a las personas que los contenidos que son generados por la misma marca. Entonces, cero fotos de internet, evita utilizar fotografías de otros, trata siempre de que tu contenido sea 100% auténtico. Y tercero, es muy importante conseguir, en estos momentos es demasiado importante el tema colaborativo, o las economías colaborativas. Entonces, busca ayuda con otras marcas, hasta reposteo, remarketing, busca crecer con otros. No trates de hacerlo solo porque es muy difícil. Y ahí es donde voy a darle entonces la bienvenida a nuestra próxima emprendedora, porque ella sí que sabe de colaboradores. Mire, por aquí, por ejemplo, ella nos hizo la contribución de lancheta, que es la que ustedes se van a poder ganar, y veo que, por ejemplo, tiene alianzas con Café, con algunas otras empresas, para poder realizar entonces esas anchetas o sus regalos. Carolina, de Momentos for Love, bienvenida a Misión Posible. Por fin estás aquí, que tenías tantas ganas de compartir con nosotros. Sí, Ani, muchísimas gracias a ustedes por esa invitación tan emocionante para nosotros. Estamos muy agradecidos con todos ustedes, de verdad. Bueno, Caro, cuéntanos de qué se trata este emprendimiento tan hermoso. Además, que te tomaste todo el trabajo de decir, el set de Misión Posible hoy en mi casa va a estar divino, y pues ahí lo tienes hermoso, lleno de bombas. Sí, claro que sí, mira, Ani. Bueno, Momentos for Love es un proyecto demasiado bonito. Nosotros, aparte de venderles a las personas anchetas, nosotros les vendemos también momentos inolvidables, o les regalamos momentos inolvidables. Momentos for Love es algo pues muy maravilloso para nosotros, significa mucho, porque pues somos for love, porque somos cuatro hermanas, que iniciamos pues con este emprendimiento, y hemos tenido una muy buena acogida de las personas, porque for love no solo te entrega una ancheta, sino que vas al lugar de la persona que quiere sorprender, le ponemos una canción que los identifique y le leemos un mensaje. Entonces, las anchetas, las que les ofrecemos, pero también les ofrecemos felicidad, les ofrecemos cercanía con sus seres queridos, personas que de pronto estén en el exterior, en otra ciudad, nos pueden contactar, y nosotros hacemos que ese momento para todos ellos sea un momento inolvidable. Carolina, es recordar a distancia que estamos ahí, recordar el amor y el cariño que sentimos por todos, las personas que están a nuestro alrededor, bien sea un amigo, un familiar, un conocido, porque en esos detalles mínimos están los momentos inolvidables de la vida, y hacer un momento inolvidable no se necesita mucho, puede que estemos a distancia, pero una llamadita con momentos for love, pues tendremos la posibilidad de hacerlo. Caro, cuéntanos un poquito acerca de los precios que estás manejando, muchas veces yo creo que el miedo que le da uno como compradores ver tremendo servicio y si uno diga, no, pero es que de pronto se sale mi presupuesto, contemos un poquito cuáles son los precios que manejamos en la empresa. Bueno, mira, nosotros trabajamos bajo presupuesto, es súper importante, porque pues nosotros queremos también contar con el bolsillo de ustedes, sin embargo, en el catálogo nosotros tenemos anchetas desde 50 mil, o si de pronto ustedes quisieran una ancheta más grande, entonces el presupuesto lo vamos ampliando, si ustedes quisieran, ay, venga, caros, que nosotros tenemos 40 mil y queremos que nos lleve la sorpresa a la casa de mi mamá, de mi papá, de mi hermano, nosotros nos adaptamos al presupuesto y les hacemos de una ancheta algo muy agradable, muy mágico, muy grande, o sea, no importa el presupuesto que ustedes tengan, nosotros nos adaptamos a él y lo hacemos con muchísimo amor. Carolina, por aquí estamos viendo entonces las redes sociales de ustedes, vamos a bajar para ver si vemos un poquito como el catálogo, porque sabemos que tienen un catálogo pues muy amplio y de esas posibilidades que tenemos de darle un detalle o de sorprender a las personas que queremos. Cuéntanos acerca de qué hay en la ancheta, qué vamos a poder encontrar, digamos, si a alguien no le gusta el dulce, normalmente en una ancheta hay dulces, si lo podemos cambiar por algo más. Los personalizamos, es decir, tú nos llamas y dices, caro, necesito una ancheta para mi abuela, pero pilas porque mi abuela es dietética, mi abuela no come dulces, entonces nosotros jugamos con los gustos de las personas a sorprender, con los colores favoritos, cuando es para niños nosotros nos disfrazamos y llevamos la ancheta así súper especial, entonces la personalizamos, es muy personalizada, por ejemplo aquí tenemos unas entregas que vamos a realizar ahorita en la tarde y una es para una mamá que acaba de tener su bebé, entonces nos dijeron queremos un mameluco, queremos unas mediecitas, entonces aquí está la ancheta pues como con lo que quería la mamá y ya a otros me gusta el bonjour, me gusta la corona, le metemos también pues como brownies, galletitas y frutas deshidratadas de emprendedores también de acá del sector de Envigado porque pues eso nos gusta mucho aquí en momentos por lo que todo sea una colaboración entre emprendedores. Bueno, por aquí tenemos lanchetas que ustedes van a poder llevar a sus carros, que van a poder ir al fin, pero totalmente gratis porque van a ver el unco CLM de guía, entonces lo que tienen lleva, tiene que sacar un lápiz y papel porque en este momento les voy a dar la primera parte de la frase, de esa frase con la que ustedes se van a poder llevar esos premios de nuestros emprendedores a sus hogares, así que saquen lápiz y papel y la frase sería señoras y señores, prepárense. Tenemos por aquí con Telemedellín los emprendedores somos. Tomen nota, con Telemedellín los emprendedores somos. Esa es la primera parte de la frase que tenemos, entonces vamos a ver nuestro segundo gráfico del día para que podamos comprender que cuando trabajamos a través del comercio electrónico no dejamos de, digamos, de tener esas obligaciones del pago de tributos o de pago de impuestos, así que vamos con nuestro segundo gráfico, dice, el comercio electrónico sí debe pagar impuestos, desde el inicio del e-commerce han surgido muchos mitos alrededor del pago de impuestos, todo aquel que venda a través de internet también se convierte en responsable de IVA e impuestos sobre renta según su constitución, y es precisamente que quiero hablar con Alejandro sobre este mito o sobre esto que nos han dicho tanto, pero para que aclaremos que, pues, definitivamente, independientemente de cómo realicemos las ventas, siempre vamos a tener que hacer ese pago de impuestos. Daniela, sí, es un tema natural que tengamos que pagar impuestos, simplemente estamos hablando de otro canal de comercialización, de un canal online, pero no difiere mucho en la parte impositiva de los canales offline, entonces, igual hay que cobrar IVA, hay que pagar los impuestos de retención, de todo este tema impositivo, lo cual, pues, obviamente no soy muy experto, pero tengo absolutamente claro que igual hay que pagarlos independiente del canal que utilices para comercializar. Bueno, Alejandro, hablemos de la importancia de la página web, muy brevemente contemos, porque muchas veces nos quedamos en las redes sociales y olvidamos que, por ejemplo, la gente googlea o busca lo que está necesitando y que esta es una de las formas que podemos llegar más fácil a nuestros compradores y es posicionándonos en esa búsqueda con nuestra página web. De acuerdo, existen básicamente dos tipos de posicionamiento a través del buscador más famoso que existe en este momento que se llama Google y uno es posicionamiento orgánico que se conoce con el nombre de SEO y el otro es el posicionamiento SEM que es el que pagas para que Google te posicione. Tener una página web es absolutamente necesario para poder acceder al posicionamiento a través de Google. Si no tienes página web no puedes aparecer en Google salvo que te posicionen por Facebook o por alguna otra cuenta pero va a ser muy complicado. En este momento hay una competencia muy fuerte. Entonces las estrategias de posicionamiento orgánico para ir rápidamente con esto y darles unos tips es utilizar palabras clave especialmente hay que apoyarse de alguien que conozca el tema para que puedas empezar a hacer la gestión y poder conseguir que tu sitio se posicione en un tiempo no menor a cuatro meses. Entonces esto toma mucho tiempo así que hay que hacer una estrategia muy importante. Y ya lo otro es mirar si puedes como emprendedor de pronto hacer algún curso de Google Ads para que aprendas cómo hacer publicidad cómo invertir a través de Google y que tu sitio también se pueda posicionar. Bueno Alejandro yo quiero agradecerte por acompañarnos hoy en Misión Posible yo creo que la misión de nuestros padrinos es indispensable porque es ayudarnos a crecer ayudarnos a visualizar otros caminos en todo este tema de ser emprendedores porque cuando somos emprendedores necesitamos planificar y necesitamos profesionales que nos apoyen para salir adelante. Gracias Alejandro por acompañarnos. Daniela es con todo el gusto y desde nuestra agencia de marketing digital Inception Inc estamos con las puertas abiertas para atender a todos los que estén interesados en entrar al mundo del marketing digital. Muchísimas gracias. Vamos a volver con Carolina entonces para que nos diga cuáles son esas promociones que tenemos para todos nuestros televidentes. Carolina cuéntanos entonces cuáles son las promociones que tenemos para que Alejandro también tome notas y quiera enviarle algún detallito algún conocido algún familiar. Caro, ¿cuáles son las promociones? Bueno, con la compra de una ancheta la segunda sale con el 50% de descuento. Adicional, las personas que nos envíen un video tendrán todo este mes el descuento del 30%. Bueno, yo creo que el audio de Caro está un poquito fallándonos pero entonces ella nos dice que la segunda ancheta iría con el 50% de descuento, ¿verdad? Y las primeras tres personas que suban la foto viendo Misión Posible se van a llevar un 30% de descuento. Ahí está entonces la promoción. Recuerden entonces televidentes que ustedes tienen una cita con nosotros de lunes a viernes porque es una Misión Posible ayudarle a todos nuestros emprendedores a salir adelante, a reactivarse económicamente. Ahí está la invitación. Recuerden, lunes a viernes a las 10 y 30 de la mañana por Telemedellín porque aquí te ves.